bueno aquí tenemos nuestro nuevo modelo de cargador de canecas o o simplemente un cargador para 400 kilos aguanta una carga de 400 kilos aquí vemos como por medio de estas llantas giratorias atrás puede desplazarse sin problema aquí vamos a ver este tiene un polipasto eléctrico de 600 kilogramos con tiro doble o sea doble guay utilizando a polea hasta 600 bueno aquí vamos con el cargador para peso de 400 kilogramos este viene más ancho y digamos que estos son los rieles de desplazamiento del carro de la plataforma elevadora aquí vemos primero hacemos lo que es la estructura de soporte principal y luego ya colocamos estos los rieles guía para la plataforma aquí ya hemos avanzado con la pequeña plataforma para el el polipasto eléctrico aquí vamos con la base de las que lleva las llantas delanteras y aquí aquí vemos unos refuerzos que hemos colocado aquí va a llevar dos poleas acanaladas por donde se desliza la guaya vamos a ver en lo siguiente cómo avanzamos bueno aquí vamos avanzando con el cargador para 400 kilogramos de peso aquí estamos este debe ser un cargador híbrido va compuesto por un malacate vincer manual y el polipasto eléctrico que va en esta sección entonces vamos a tener dos líneas aquí estamos acondicionando ya el malacate probablemente este lo vamos a recortar un toque de la guaya un poco más precisa para que no haya tanto sobrante bueno tenemos dos líneas esta línea entonces de este malacate manual iría por este costado y la otra línea del polipasto eléctrico va por esta esta rueda canalada para levantar la plataforma y tenemos el refuerzo el refuerzo y viendo y vemos el refuerzo Gracias por ver el video. 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 Y ya se le ha cortado la lámina, la plataforma. Estas muescas se las sacamos porque aquí coincide con las llantas que son más gruesas de lo habitual. Las llantas en nylon entonces no estamos por sacarle un bocado a eso. Aquí vamos asegurando ya el perímetro y luego resoldamos ya con unos cordones de soldadura. Bueno, aquí vamos a instalar estas dos boleras al cargador pesado, 400 kilos. Aquí vemos que es una goveda acanalada. Aquí va deslizándose la guaya. Que posteriormente vamos a ver, es la que se encuentra en la parte superior. Aquí viene la guaya, redondea esto y va. Aquí se le corta estas partes, estas puntas y quedaría listo. Vemos que es fuerte, 4 pulgadas de diámetro. Bueno, vamos a resoldar los rodachines, las ruedas acanaladas, por donde pasa el cable guaya. Bueno, aquí está nuestro nuevo modelo cargador de 400 kilos para canecas. Para bultos, bultos de cemento, de químicos, de lo que sea. Aquí vemos la versatilidad, los giros del movimiento. Que podemos girar en espacios cerrados sin ningún problema. Con cargadas, con pesos siempre importantes. Aquí vemos, por ejemplo. Qué bien, entonces ahí está girando sin problema. Muy práctico para los giros, para el transporte. Pueden ser canecas, como le digo. Ahí vemos la manipulación. Ahí vemos la manipulación. Que es muy fácil, mediante este botón. Pues ya tenemos ahí la operación fácil, práctica. De pesos muy elevados. Estamos hablando de que puede soportar sin ningún problema. 400 kilos sin problema. Aunque este polipasto eléctrico es para 600. Y aquí tenemos un malacate de apoyo manual. El cual se desenrolla de aquí y se tira por la polea ahí arriba. Baja y la enclochamos de nuevo aquí. Entonces, no hay ningún problema con el apoyo de este malacate. Para cuando estemos en zonas alejadas, donde no haya fluido, donde no haya problemas de energía. Entonces, simplemente utilizamos esto. Y no hay ningún problema para manipular. Este también es un cargador de 2.200 libras. Un peso de aproximadamente 1.000 kilos, dice el fabricante. Entonces, no tenemos ningún problema de que vaya a molestar. Es un cargador híbrido. Entonces, con polipasto eléctrico y malacate manual. Aquí entonces podemos apreciar que tenemos llantas en nylon, en teflón de alto rendimiento. Y aquí vemos como sin ningún problema se manejan cargas pesadas. Y ya vimos, para operarlo, muy fácil, muy práctico. Irán espacios reducidos. Todo esto a nombre de Industria Haber, Armenia Quindío. Muchas gracias. Gracias.